Ella tiene un coro de mujeres malas Ella curta prendas, botas Gucci y Prada Ella es lo que quiere los fines de semana Ella quiere encuentro lo que quiere ¡Lani! Larry Monkey Aquí vencé Traje el sonido con el viento Y escuchen bien Pon atención a lo que quiero Relájense Aquí llegó el más violento El más violento Ella está esperando a la limón que en la calle Quiero que lo bailen cuando escuchen mi letra Ella está esperando que el moreno la llame Quiero ir la rabia que no coge esta Ella está esperando a la limón que en la calle Quiero que lo bailen cuando escuchen mi letra Ella está esperando que el moreno la llame Anda con un coro de mujeres malas Ella curta prendas, botas Gucci y Prada Ella lo que quiere los fines de semana Ella quiere encuentro lo que quiere ¡Lani! Las que me vengan que son desgraciados Que tienen submarinos No le paran en nada Ella quiere encuentro lo que quiere ¡Lani! Ella le gusta el indio El blanco El negro ¡Lani! Ella le gustan todos Mala, mala Me gusta en la mala Me fui pa' Ruizzo y pa' la babá Y punta cala Me dico una toallera y me dico una gachada YO tengo mi marido pero no le puedo nada Mala, mala Me gusta en la mala Tras de tus amigas que yo traje mi manada Yo traigo una boricueta y una dominicana Que son de esas mujeres que no le paran a nada Malas, malas, me gustan las malas Malas, malas, me gustan las malas Malas, malas, me gustan las malas Anda con un coro de mujeres malas Ella con esa prenda, con esa cuchifrada Ella lo que quiere es los fines de semana Ella quiere en cuenta lo que quiere es lana Alguien me abriga que son desgraciadas Una soltera que es tracasada Tienen submarinos, le paran en nada Ella quiere en cuenta lo que quiere es lana Ella le gusta el indio El blanco, el negro Ella le gusta el toro Mujeres malas, mujer Mujer, mujer Mujeres malas, mujer Mujer, mujer Ando con un coro de mujeres Bien sabrosas, los amigos a mi me dicen Esa si se ve jugosa, y ese mano mio Tú no la has visto sin ropa, las pideyes de novilla Son mujeres bien sabrosas, ando con la paca Por encima se me nota, las mujeres a mi me dicen Que yo soy un yo trabol Y que yo soy un yo trabol Un actor de pali A un lado de mujeres malas Ella con su prenda, bota, cuchi, prana Ella lo que quiere es los fines de semana Ella quiere en cuenta lo que quiere es lana Alguien me abriga que son desgraciadas Una soltera que trae calzada Tiene el submarino, la espada en el nube Ella quiere en cuenta lo que quiere es lana Ella le gusta el indio El blanco, el negro Ella le gusta el toro Mujeres malas, mujer Mujer, mujer, mujer Mujeres malas, mujer Mujer, mujer Y ando con el único productor mago Hey New Music Haciendo magia Planes récord Las compañías Ay, 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 ay Dímelo Joe D Mujeres malas, mujer